El Congreso de Intendentes y SUCIBE habían acordado de que los gobiernos departamentales iniciaran una fuerte campaña en cuanto a lo que es el control y fiscalización del pago de la patente de rodados. Todavía nosotros no hemos recibido un informe oficial en ese sentido, pero ya la Intendencia de Florida desde noviembre del año pasado cuando se hacen fiscalizaciones ya se está también solicitando a los conductores la presentación del pago de la patente de rodados. Aquellos conductores que no tienen en ese momento la patente de rodados en el vehículo se les da un plazo de 7 días para que presenten esa documentación en la dirección de tránsito y si están al día no tienen problema, pero si pasados esos 7 días no se presenta la patente de rodados se les aplica la multa correspondiente. ¿Has constatado que hay trazos en el pago de la patente de rodados en muchos vehículos en Florida? Sí, sí, sin duda. No solamente en Florida, sino en todo el país. Hace poco nosotros recibimos unas placas, unas matrículas que nos enviaron desde Montevideo de aquellas matrículas que decían altar de la patria. Estamos hablando del año 85. Y bueno, evidentemente era un vehículo que estaba circulando en Montevideo con esa matrícula. Trascendió que también si hay vehículos que tienen un atraso de más de 5 años en la patente de rodados podrían dárseles de baja. Sí, eso es lo que se ha hablado. Tengo noticias justamente de eso. Pero te reitero, todavía no tenemos una notificación oficial en cuanto a eso.